La fecha FIFA y el triunfo sobre el West Ham del Chicharito son parte del pasado. Ahora Wolverhampton recibe al Burnley que no conoce la victoria en la Premier League. Raúl Jiménez debe dejar en el olvido el partido amistoso ante Uruguay, pues se dio el lujo de fallar un penal ante el charrúa Fernando Muslera, quien le quitó su récord perfecto de no errar un disparo desde los 12 pasos en juegos oficiales. Tras la victoria sobre los Hammers, Jiménez y los Wolves quieren su segundo triunfo en la temporada bajo la batuta de Nuno Espíritu Santo. No te puedes perder el choque entre Wolves y Clarets este domingo a las 8.25 horas, tiempo en el este, 5.25 o este, a través de nuestra aplicación de Telemundo Deportes en vivo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.